¿Sultana? Señorita Firial. Sí, Sultana. ¿Por qué has venido, Sultana? Escogí algunos vestidos para la princesa. Todo se quemó en el incendio. El sastre los preparó. Firial, tú serás mis ojos y oídos allí. Quiero saber todo acerca de esa mujer. Me informarás si su majestad la visita. ¿Comprendes? Quiero saber absolutamente todo. Sultana, siempre intenté que usted confíase en mí. Pero usted no confía en mí. Cree que soy traidora. ¿Por qué me confía esto ahora? Hay una posibilidad de que pruebes tu fidelidad. Y es esta. ¿Hurrem? ¿Qué haces aquí? No te vi bien y me preocupé. ¿Estás mejor? Ambas sabemos por qué viniste, Maidebran. ¿Y por qué? Me llevaste allí a propósito. Y ahora vienes a regodearte conmigo. Sí, es cierto. Estoy feliz de verte así. Me das pena. Al menos hay alguien que está celosa de mí. Vivirás lo mismo que yo tuve que vivir contigo. Ella. Isabela. Te miró a los ojos, ¿verdad? ¿Eso te dolió? Vete de aquí. Esa mujer será tu muerte, Hurrem. No soy tú, Maidebran. No soy tan fácil de matar. De algo estoy segura. Cometerás un error, Hurrem. Los errores que yo tuve los cometerás tú. Nunca lo haré. Claro que sí. Porque no puedes controlarlo. Eres de esa forma. Lo vas a perder. A Isabela le vas a entregar en bandeja de plata a Suleiman. Vete de aquí. Vete. Vete. Su majestad. Fui de visita con Maidebran al palacio de la sultana, dice. Vi una princesa allí. Me dijeron lo que le sucedió. ¿Por qué se encuentra allí? Si es tan importante, ¿por qué no la trajo aquí? Se encontraría más a gusto a la princesa. No era apropiado traerla a este lugar. Es mejor que esté alejada. ¿Por qué? ¿Es necesario ocultarla? Así es. Pero no tengo deseos de hablar de eso. Vamos, entremos. Estoy exhausto. Quiero descansar. ¿Perdón? Vinieron Grit y el embajador. Trajeron una bolsa de monedas de oro. Ah, muy bien. Acéptala. ¿Va a liberar a la princesa? ¿Cómo podría liberar a una mujer que está muerta? ¿La princesa murió? ¿Cómo puede regresar ileso de tantas batallas? ¿Alguna noticia de Firial? No. Pero esa mujer aún está allí. La princesa obviamente está viva, pero queremos que crean que murió. Claro, Su Majestad, como usted lo desee. Pero ¿qué ventaja política obtendrá de esto? Esto es un juego, Ibrahim. Un juego contra aquellos que me consideran a mí y a mi pueblo bárbaros. La princesa Isabela es la prometida del heredero de la casa de Habsburgo. Y también ella es la princesa de Castilla, una católica. Sharklen es mi verdadero enemigo. Algún día me enfrentaré a él y cuando llegue ese día, este será un hermoso regalo, ¿no crees? Uno que jamás él se esperaría. La princesa. Siempre es una buena idea tener un alma poderosa oculta de los enemigos. ¿Y así los puedes derrotar? Bien, ya te puedes ir, Ibrahim. Tu familia te espera. Balibéi, llegó el momento de conocer al príncipe Federico. ¿Cómo lo ordene, Su Majestad? Ibrahim Pasha, ha regresado. Parece que aprendió nuestra lengua. No tuve otra opción. Estoy escuchando este idioma todo el día. Sultana, el Sultán Suleiman no se encuentra. ¿No está? ¿A dónde fue? ¿Lo sabes? No tengo información, pero se fue hace un tiempo, Sultana. Seguro está con esa mujer. Nilufer, esto no puede seguir así. Siento que algo va mal. Debemos actuar de forma inmediata. ¿Y qué hacemos, Sultana? El Sultán Suleiman nunca viene a verme. ¿Acaso nunca me dejará ir? ¿Qué es lo que van a hacerme? Su Majestad se encargará de decidir su destino, Isabela. Pero si vivo así, mucho tiempo más enloqueceré. ¿Por qué? ¿Acaso aquí no la cuidan bien? Aguarde, no es así. La Sultana Hatice me cuida muy bien. Aunque, bueno, eso no cambia el hecho de que yo sea esclava. La Sultana Hatice me cuida. ¿Es usted la princesa Isabela? Así es. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo no interesa? Solo oiga lo que tengo para decir. Si usted quiere seguir con vida, márchese ahora. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú? Solo estoy aquí para advertirla. La Sultana Hurrem no está feliz. Ella es la verdadera esposa de Su Majestad. Pronto vendrá. Y si la ve aquí con Su Majestad, será su final. ¿Me oyó? Váyase ahora. No tiene nada que hacer aquí. De otro modo, usted morirá. Vaya, ¿qué desea? Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Vaya, yo... ¿Tu Sultana fue quien te envió? ¿De qué hablaste con la princesa? ¿Qué le dijiste? La Sultana quería saber si la princesa estaba bien aquí, porque es la huésped especial de Su Majestad. Dile a la Sultana Hurrem que no debe preocuparse por la huésped de Su Majestad. Y dile también esto. La estoy vigilando de cerca. Cada paso que está dando debería cuidarse aún cuando respira. Será mejor para ella. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. ¿Sultana está bien? ¿Cuándo regresaste? Hace un rato. Cuando llegué, usted dormía. No duermo hace noches. Estoy cansada. ¿Qué hiciste? ¿Pudiste hablar con la princesa? Sí, lo hice, Sultana, pero... Ibrahim Pasha me vio... e hizo preguntas. ¿Y qué pasó? No se lo dije, pero... él supuso que usted me envió. Dijo que la está vigilando. Y que sigue cada paso que usted dé. Que debía cuidarse aún cuando respire. Y que no quitara los ojos de usted. Él debe cuidarse. Pronto llegará a su fin. Te lo prometo. Hijo mío... Eres tan hermoso como tu padre. Que tu rostro siempre tenga la luz que tiene ahora. Ibrahim también vino y vio a su hijo. Ah, finalmente a ti se sonríe. Sí. Después de regresar, él ordenó que quiten las cubiertas de las estatuas. A la mediante, todo irá bien con la Sultana Atice. Su salario anual también aumentó. Su riqueza ha aumentado tanto. Todo el mundo está hablando de eso. Es algo muy extraño. Pero Ibrahim hace oídos sordos a eso. Ha cambiado mucho. Parece que ha olvidado su origen, sultán. Probablemente Ibrahim Pasha se considera igual que usted. Hurrem, no sigas. Él sabe quién es. ¿Quién puede considerarse igual a mí? ¿Mis sirvientes? ¿Mis esclavos? ¿Mi haren? Dime, ¿quién es igual a mí? Yo... Su majestad desea... Envía de inmediato un carruaje al palacio de Ibrahim. Estoy segura de que cometerás un error, Hurrem. A Isabela... Le vas a entregar en bandeja de plata a Suleiman. Lo vas a perder. ¡Princesa Isabela! Venga con nosotros. ¿Con ustedes? ¿A dónde? Vamos. Vamos. Señorita Firial, usted también debe venir. No puedo controlarla solo. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos? Señorita Firial. Eso es. Suba. Me matarán, ¿no es cierto? Por favor, quiero ver al sultán Suleiman de inmediato. Quiero decirle mis últimas palabras. Mi último deseo. ¿Dónde estamos, Zumbul? No preguntes. Y sígueme. No preguntes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El príncipe Federico? Lo ha matado. Y ahora es mi turno. ¿No es así? No entiendo por qué piensa así. ¿Por qué? Me tienen presa hace mucho tiempo. Me insulta. Como a Federico me matarán a mí. ¿Acaso desea morir? Morí cuando me paré desnuda frente a usted, sultán. Quemé este lugar. Quería quemarme también. Quiero que todo acabe de una vez. ¿Incendió el palacio? Así es. No puedo vivir así. Si no termina con esto, quemaré este lugar. Conmigo adentro. No me importa.